Un caos se ha vuelto el servicio de transporte del aeropuerto de la ciudad capitalina, pues a pesar de tan solo contar con dos vehículos para ofrecer el servicio, no informan a los usuarios del tiempo de espera, lo que crea un desagrado por parte de los visitantes. A cuatro días de no contar con un servicio de calidad y eficacia en el aeropuerto de Chetumal, ya aún no se ve para cuándo, sin embargo, no se volvió a solicitar la ayuda de los taxistas locales ante la poca calidad de sus servicios. Cabe mencionar que a la llegada de los vuelos comerciales de esta estación aeroportuaria, se puede observar el caos en la puerta de salida de las instalaciones por el amontonamiento de los usuarios al no poder tomar un taxi con agilidad, ya que solo dos vehículos están brindando el servicio. Para Notivision, Aurora Montiel. Gracias. 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 Gracias.